Que traigan a los cachorros, también a la mola y ala Y de paso a los bucanes, y que no falte la chaca Vamos a festejar todos, con mujeres y bucanas Es el día de mi cumpleaños, y tampoco es mi santo Es que acaban de agarrar, al que ve de los contrarios Y a mí se preocupen con paz, que el terreno está en mis manos No hubo la necesidad, de agarrarlo por sorpresa El gobierno mexicano, fue el que tumbó en la cabeza Le mandaron un convoy, y lo tienen tras las rejas Y es de la chaca que luce, dupe, y de esa café que se da Ya habían pasado los años, y el trito no se acababa También murió mucha gente, que ni estaba involucrada Pero quedó el más pesado, ya la suerte estaba echada Gritaba el jefe de gusto, ahora el terreno es mío Empezaron los cachorros, le cantaron su corrido Y pensando en su enemigo, descargó un cuerno de chivo En cuanto acabe la fiesta, quiero vernos bien al tiro Seguiremos operando, pero ahora más macizo El avión trae unas morras, y demás bota el perico Gracias por ver el video